¡Hola a todos! Bienvenidos a Loquero. Hoy os traigo un nuevo vídeo de NBA Live Mobile y aunque veáis ahí mi jepeto, en el vídeo de hoy vamos a ver un poquito, está ahí a puntito a puntito de que salga la próxima actualización, la March Madness, pero en los dos primeros años del juego la actualización ha sido una mierda. Entonces vamos a ver o mirar un poco lo que fueron los dos primeros años del March Madness y a ver en qué se puede convertir en este año. Será la nueva staff actualización en volumen 3, o sea la versión 3 de esta actualización, o por el contrario será a la tercera, como dicen, va la vencida y será una buena actualización. Aunque veáis mi cara ahí hablando, no lo hagáis ni puto caso, porque no vais a entender, no tiene nada que ver con el vídeo, sino que estoy cogiendo mi vídeo, mi propio vídeo, para recordaros un poquito lo que era. Esta es la del primer año, que como os acordáis teníamos las cuatro leyendas, o podemos apretarlo, porque si no va a ser la hostia vais a confundiros. Teníamos, si os acordáis, las cuatro leyendas, teníamos a Patrick Ewing, teníamos a Ledner, teníamos a Carrie y teníamos a Carmelo Anthony. Y lo que teníamos que hacer era, con los jugadores del Héroes del Campus, que es el primer canje que teníamos aquí, teníamos a Cácero y esas Cácero las cambiábamos por jugadores élite. A medida que iba pasando las rondas, con ronda 64, ronda 32, ronda 16, 8, 4 y 2, íbamos mejorando, necesitábamos dos jugadores de la ronda 64 para cambiar los jugadores de la ronda 32, los jugadores de la ronda 32, los jugadores de la ronda 16, y así sucesivamente. Al final estas cartas, con Ewing, Laetner, Carrie y Carmelo, eran cartas de 96 de valoración y necesitábamos para desbloquearlos. La carta anterior, estas cartas iban subiendo de media, desde los 83 hasta los 96 de valoración, y a medida que iban pasando las rondas, iban subiendo. Al principio, más o menos, para que os hagáis una idea, como los jugadores del desafío, que van desde 80 hasta 100 de media, pues algo así, pero con jugadores. Y al llegar a la ronda final, necesitábamos, para conseguir al máster definitivo, una carta de Carmelo de 93, o sea, la anterior, por ejemplo, y luego dos jugadores de la ronda 64, dos jugadores de la ronda 32, y así sucesivamente. ¿Qué pasó con esta actualización? Para hacer el máster, si no recuerdo mal, y si todos vosotros no recordáis mal, gastábamos en torno a 8 millones de monedas. Y cuando esos másteres se pusieron a la venta, esos másteres valían un millón de monedas. O sea, fue una debacle en pasta que podéis flipar. Y yo me había centrado solo en uno, lo habíamos avisado en los vídeos, que solo nos centráramos en uno, pero hubo gente que se centró en dos y gastaron ahí pasta a dolor. Eso pasó en la primera actualización. Era una buena actualización, pero el mercado hizo que esas cartas devaluaran muy pronto y la gente invirtiera mucho y quedáramos la mayor parte de la peña arruinado. Este es un poco más reciente. En el segundo año, como veis, necesitábamos cambiar los conjuntitos. Este eran los Mobile Madness Brackets, ¿no? Conseguíamos brackets. Los brackets no se ve aquí en la imagen. Cambiábamos jugadores y dos jugadores de Zoro por un élite. La ronda de 64. Como veis, otra vez más o menos igual. De la de 64, de la de 32, de la de 32 a la de 16. Y así sucesivamente. Aquí también eran cartas, si avanzamos un poco en el vídeo, eran cartas de 96 de valoración. También necesitábamos su carta de 93 de valoración o 94 de valoración y a mayores de 62, de 32, de 36 y de 8. Más o menos como el año anterior. ¿Qué pasa? Volvemos a lo mismo otra vez. Más o menos de que necesitábamos mucha pasta para llegar a los máster. Y los máster, aquí es cierto, al principio valían bastante pasta, pero cuando, como es evidente, cuando van saliendo nuevas cartas de 97, de 98 de valoración, esas cartas devaluaron otra vez su precio. O sea que, más o menos, como veis, en los dos años fue parecido, ¿no? El método. Y el primero fue una debacle, porque fue la peor. O sea, hiciéramos una encuesta, si os acordáis, hiciéramos encuestas de las actualizaciones y fuera la peor de todas. Esta, dentro de lo que cabe, eran las primeras cartas platino que salían de 96 de valoración y, por ejemplo, eran Larry Bird, valía pasta. Aquí, en esta segunda actualización, los másters eran J.J. Reddick, Larry Bird, Pins Carter y el último de ellos, pues no lo recuerdo bien, la verdad, Magic Johnson. Magic Johnson era el otro máster. La verdad es que, en esta segunda actualización, la putada es que teníamos que comprar con NBA Cash, si no recuerdo mal, los primeros máster. O sea, nos daban a elegir dos sobres, uno con Vince Carter y otro con J.J. Reddick y el otro con Larry Bird y Magic Johnson, algo así, no me acuerdo ahora. Pero sé que había que gastar o NBA Cash o había que gastar pasta real. Fuera una cagada la de esta actualización. Y ahora bien, viene la estafa actualización o viene una actualización, ¿no? El volumen 3. ¿Cómo será o cómo creéis que será? Os lo dejo para que vosotros dejéis por los comentarios. Yo voy a dar mi punto de vista y es que la actualización, yo creo que volverá a ser algo parecido. ¿Por qué volverá a ser algo parecido? Tal y como tenemos las actualizaciones ahora, ¿no? Que nos van poniendo, según vamos consiguiendo votos, vamos consiguiendo cosas, puede plantearse de dos maneras, ¿no? De dos formas distintas. La primera de ellas es como estamos hasta ahora, ¿no? Vamos consiguiendo diferentes hitos, ¿no? Diferentes cositas. Y con esas cosas vamos, o sea, mediante conjuntos, vamos desbloqueando las cartas. Imaginaros, empezamos, nos dan brackets, ¿no? Por jugar nos van dando brackets. Pues cuando vamos teniendo brackets, vamos desbloqueando una carta de 83 de media. Vamos desbloqueando una carta de 86 de media. Nos van dando coleccionables para desbloquear la carta de 88. Y así, con el paso de los brackets que vamos desbloqueando, pues vamos consiguiendo una carta de 100 de media en este caso, yo creo, o 101 de media. Porque ya sabéis que ya estamos en el 100 de valoración. La otra forma que se me ocurre es más o menos como la anterior. Aunque en este caso la promoción no va a durar tanto como las anteriores. Porque, como sabéis, el Mars Marnes empieza el 21 de marzo y terminará en el 4 de abril. O sea, dos semanas. Y yo creo que la promo durará entre dos, tres semanas, como mucho. Y luego ya pasaremos a la promo de Pascua, que es la que la suelen sacar todos los años también, con ese Dennis Rodman o con alguna carta. O sea, ha sido Dennis Rodman, me parece, los dos años. Pero la verdad es que si no cambian el modo de promoción, si no lo ponen como los que están poniendo ahora, o si ponen algo de conjuntos, por lo menos que lo pongan algo más asequible. Porque si no, creo que va a ser bastante complicado. Y tal y como están las cosas este año, sin mercado y sin mucha más cosa, pues no podremos tampoco desbloquear mucho. No sé qué os parece a vosotros. Ya os digo que este vídeo básicamente es para que me dejéis por los comentarios cómo creéis que va a ser. Y si eso, si no la sacan antes del viernes, pues hacemos el jueves o mañana, hacemos un pequeño vídeo de vuestros comentarios, de cómo creéis que va a ser la promoción. No sé qué opináis. Antes de terminar el vídeo, os voy a dejar una imagen para que la veáis. Os la enseñaré ya en pantalla. Pero sí, hemos desbloqueado a Dirk Nowinski de 100 de valoración. Segunda carta, primera carta, no, segunda carta, perdón, de 100 de media que se viene al equipo. Subimos a 97 la media y ya veremos, cuando veáis mi Gepeto, en qué queda la cosa o dónde he quedado, ¿no? En la actualización del 3x3, que molan esas actualizaciones, la verdad. Porque te regalan una carta de 100 de media totalmente gratis, vaga la redundancia. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos otro día con más en Evalife Mobile. Adiós.